Las nubes van deshilachándose hasta el suelo Me van bajando por el pelo Entrando por tu casa como el Nilo Ya sabes lo que es cuando estoy contigo Estoy que me lo vuelo desde que te miro Pero te quiero aunque no lo digo Y a tu sanga tu saco en tu estilo Y a tu saco que me viene grande esto Y que a veces no manejo los sentidos Pero estamos preparados pa' lo que venga Aunque seamos tú y yo el enemigo Primo, no me pidas soluciones Solo tengo chascarrillo y fruta fresca pa'l camino A mí me gusta jugármelo así